hola a todos qué tal cómo están espero que se encuentren bien bueno por aquí pasando un momento para dar un saludo muy especial a todos mis compatriotas peruanos y peruanas decirles felices fiestas patrias que lo pasen bonito en este día aquí desde italia les mando muchos saludos y dios los bendiga chao a todos y